¿Qué es la luchación? El odio es el que sabe qué va a pasar. No, pues también es como de par el jugador, porque es que si uno mira el balón ya es muy duro cogerlo, entonces ahí es como jugarse el palo. No se quedará. Un acto así terminará. Con una vida y nada más. Nada se logra con violencia. Ni se logrará. Aquellos que han nacido en un mundo así. No olviden su fragilidad. Lloras tú y lloro yo. Y al cielo también. Y al cielo también. Lloras tú y lloro yo. ¡Gracias! 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 Oras tú y oro yo, que frágil en la, que frágil en la, que frágil en la, que frágil en la. Oras tú y oro yo, que frágil en la. Oras tú y oro yo, que frágil en la, que frágil en la.